Muy bien, muchas gracias. Hoy, como decía, un programa especial propio de la época. Estamos en momentos donde estamos hablando de 21 días para cerrar este año, 2021. Un año de muchos desafíos, retos, metas incumplidas. Creo que al momento la principal es poder llegar a este año que viene. Partiendo de que tenemos realidades de salud que nos ha afectado y ha afectado a mucha gente. Con la responsabilidad que hemos asumido y que hasta el momento hemos logrado estar en este punto, quiere decir que tenemos muchas cosas por delante. Las situaciones en que hemos venido observando en los últimos meses, el año pasado, donde tuvimos una Navidad muy diferente, ni decir la anterior, que no imaginábamos que íbamos a estar viviendo lo que pasó en el país y en el mundo en estos últimos dos años. Tener la cautela, el cuidado de la preservación de nuestra integridad física, de nuestra vida, de nuestra salud. De cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestra familia. Tener el comedimiento necesario para estas fechas festivas, teniendo en cuenta, señores, que me imagino que ya todos saben y han observado, los largos de los días feriados para este 24 y 31 de diciembre. Donde cae desde viernes, sábado, domingo. El desborde de emociones, de adrenalina, que se tiende a vivir en esta época final, una de las épocas más esperadas y para muchos la más deseada, la más bonita, la más nostálgica. Que tiene sus particularidades porque se entiende que es momento de evaluarnos, de hacer esa introspección, de perdonar, de olvidar, de decir que las cosas pueden mejorar, que podemos ser mejores seres humanos, que podemos ser mejores personas, que podemos dar más de lo que damos, que podemos aportar más de lo que aportamos. De que son tantos los desafíos que se viven en el día a día, lo rápido que va la vida, lo rápido que son los cambios en estos momentos, en estas épocas y que intentamos ir de la mano con estos. Esta rapidez con la que avanzan y se dan las cosas a veces nos hacen dejar de lado aspectos importantes de nuestro diario vivir, de este paso por la tierra que es tan limitado, que es tan corto. Valorar a los que tenemos, a los que queremos, a los que están con nosotros, a los que día a día están al pendiente de ti como persona, de ti como familia, de ti como amigo, como padre, como pareja, como esposo, como ser humano. Como ser que siente, que valora y aprecia lo que los demás hacen por nosotros. Son de las cosas que deberíamos de tener en cuenta y revalorar si la estamos tomando en consideración. Si le estamos dando ese justo valor. Si estamos dando ese valor a cada persona que te toma en cuenta como un ente importante en su vida. Cuando nosotros nos sentamos, cuando tenemos un momento de quietud, de tranquilidad, de paz, cuando estás a sola, ya sea en el hogar, en el trabajo, o vas manejando, sería interesante e importante que trates a modo de imagen, repasar, que se hace rápido nuestra vida, nuestros últimos momentos, lo que hemos venido haciendo. Si estamos haciendo lo correcto en todos los ámbitos, en el área personal, en el área laboral, en el área profesional, pero en la parte humana sobre todo. ¿Qué estás haciendo para dejar ese granito de arena? ¿Qué tan empático estás siendo con las causas ajenas? Hay una frase que la gente la usa como cliché. El que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Los seres humanos somos seres en sociedad, no somos seres individuales, no estamos de manera particular en una isla, divididos, somos seres en sociedad, en familia, en conglomerado, en conjunto. La vida con un solo ser humano, con una sola persona, no es posible, desde el punto de vista de la permanencia de la especie, de la reproducción humana. O sea, de todas las cosas que se dan en el día a día para poder llevar una vida de manera natural, como ser humano, como persona. Cuando vemos las cosas desde este ángulo, nosotros pensamos, o sea, yo me debo, me debo a los demás. Si todos asumiéramos en un 20, un 30% este pensamiento, las cosas fueran diferentes, totalmente diferentes. La rapidez, repito, las competencias, lo cambiante, la exigencia del momento y en la manera en que va el mundo, ha hecho que quede de lado todos estos aspectos importantísimos de la vida. Cuando tomamos un papel y hacemos una lista y escribimos de lo que realmente tiene valor, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con el dinero. No estoy diciendo que no sea importante y que no sea necesario, porque con este se dan otras cosas que de alguna forma nos generan tranquilidad, estabilidad emocional y demás. Ahora, cuando nosotros llegamos a un punto de entender, oígame, esto es muy difícil de lograrlo, yo digo que esto es un nivel superior del ser humano, llegar a ese punto. Cuando nosotros entendemos que las cosas que realmente tienen valor en la vida no tienen que ver con el dinero ni con las cosas materiales, lo hemos entendido todo. Lo hemos entendido todo. El aire que respiras, la lluvia que cae, el agua que emana de los ríos, del océano, la familia que tienes, la salud que tienes, es que si te enfermas no necesariamente el dinero te podría dar esa salud tan deseada. Por eso cuando la tenemos, que somos seres humanos sanos y viables, como decía Eugenio, debemos de ser agradecidos con la vida, con el infinito, con eso superior que se entiende que está allá arriba, con las energías, con la fuerza, con Dios, con quien usted crea o entienda en lo que usted crea. Pero la gratitud, el agradecimiento, es una de las cosas más hermosas que puede tener un ser humano. El ser agradecido por cada cosa que tenemos y recibimos, es uno de los mejores comportamientos que tenemos que dar. Cuando agradeces, atraes. Cuando atraes, obtienes eso que deseas. Cuando sientes agradecimiento por cada cosa, por pequeña que sea, creas una energía diferente a tu alrededor. Te sientes diferente. Está lloviendo, no puedo salir al trabajo. Puedo cambiar la frase y decir, está lloviendo, está fresca la mañana, voy a usar un paraguas. O sea, mirar las cosas desde un plano diferente. Sencillamente te van a cambiar el ánimo y la energía con la que recibes, si pasas esos momentos o el día completo. En momentos donde la gente está acelerada en todos los sentidos, señores, hay que andar en las calles. Para ver que el nivel de rapidez, de locura, con que se anda, sencillamente es como algo fuera de lo que se supone que es el ser humano en su estado natural. Cuando pensamos en generaciones, épocas anteriores, y la manera en que se vivía, y la manera en que se vive en la actualidad, sencillamente piensas, es una locura lo que está pasando con el ser humano en el mundo en estos momentos. Y repito, llegar a esos niveles de tener una visión diferente a lo que demanda el momento, es un nivel superior. Dejar detrás, dejar de lado esa imposición, esa presión que se tiene, es muy fuerte, es muy difícil. Pero se puede lograr, poco a poco, con sencillas cosas. Entonces, ante todo esto, estamos a pocos días de cerrar este año. Sería bueno pedirle, díjese, hablando de la violenta forma en que se conduce, que tú referías, que vaya al litoral de la autovía, de la autopista, donde los vehículos pesados no siguen reglas. Lo siguieron un momento cuando se estuvo haciendo la implementación, pero hay que atender esa parte, para bajarle un poquito el tono a la violencia, a pesar del bicho que anda en la calle. Sí. Decir, Francis, que son, a propósito, a partir de cuándo es la prohibición de vehículos pesados? Ya, a partir de, creo que de esta semana, de esta semana. Ya se prohibió, me parece. Sí, ya se prohibió. Decir que solo nos quedan unos pocos días del año. El mensaje es, bajémosle un poquito a la euforia. No es el final del mundo. Podría serlo para usted, si no guardamos un comedimiento razonable. No es el fin del mundo, es el final de un año que hay que dar, gracias a Dios, que estamos vivos y viables a la fecha. Con la cantidad de gente que se nos ha ido, que se fue, sin despedirse, sin que lo despidan. Y usted, nosotros estamos aquí a la fecha. Cambiemos un poquito esa visión de violencia, de acaparamiento, de pocos empáticos. Seamos agradecidos. Demos gracias a Dios, al poderoso, a las energías, al universo, a quien usted entienda, pero agradezca por todo lo que puede obtener. Muchísimas gracias, muchachos.